Bienvenidos a Miss Moyes Español, yo soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 historias más tristes de los villanos de Pixar. En esta lista le echaremos un vistazo a los villanos de las películas de Pixar, cuyas historias de origen nos causaron un poco de lástima. Y ya que estaremos hablando de puntos importantes en la trama, la alerta spoiler está activada. Y recuerden, ya tenemos Fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original e increíbles dinámicas. Número 10. Chick Hicks. No hay duda de que Chick Hicks era un corredor bastante malo. Recurrió a las trampas y a la violencia para ganar la Copa Pistón, y fue sistemáticamente egoísta y arrogante. Pero su mala actitud y su obsesión por ganar provenían de la inseguridad. Chick estaba constantemente en segundo lugar, e incluso cuando el rey se preparaba para retirarse, el rayo McQueen, un novato, se estaba interponiendo en su camino. El eterno subcampeón solo quería salir de las sombras y tener su oportunidad para ser el centro de atención. Aunque nada de esto excusa su comportamiento, hace que sea un poco más fácil entender sus motivaciones, por muy equivocadas que hayan sido. Número 9. Sid Phillips. Para Woody y sus amigos, Sid era una mente malvada. Considerando la forma en que decapitaba y destruía sus juguetes, es fácil entender por qué le tenían tanto miedo. Pero en realidad, solo era un niño enfrentando sus problemas al jugar. De manera agresiva, sí, sin que fuera consciente de que tenían vida. Además, dada la forma en la que la película insinuaba que su padre lo ignoraba, su comportamiento tenía aún más sentido. No había razón para pensar que Sid tuviera malicia en su corazón, como lo demuestra el terror en su cara cuando descubrió que los juguetes estaban vivos. Número 8. Mordú. El oso Mordú fue una vez uno de cuatro príncipes humanos. Por decisión de su padre, la tierra debía repartirse entre él y sus hermanos. Estos deberían ser los pilares en los que la paz de la tierra restó. Pero él quería conservarlo todo, así que acudió a una bruja en busca de ayuda. Él demandó que le diera la fuerza de diez hombres, y me dio esto, para un reino. Un reino que cambiaría su fe. ¿Y conseguía lo que estaba después? ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Su reino se destruyó y él pasó por una transformación bestial. Mordú puso su sed de poder por encima de todo, incluso de su familia. Así, su destino como oso, tanto por dentro como por fuera, se volvió permanente. Es una historia triste de un hombre que no se dio cuenta de lo que realmente importaba, y lo perdió todo como resultado. Su expresión cuando Mérida y Eleanor mataron al oso y liberaron su espíritu, nos lo dijo todo. Número 7. Randall Boggs. En Monsters, Inc., Henry J. Warnus y Randall Boggs formaron un equipo despreciable. El director general, motivado por la necesidad de mantener la empresa en pie, no tuvo una historia profunda. Sin embargo, Monsters University revela que el malvado monstruo con aspecto de lagarto y socio de Waternoose no siempre fue un villano. En un principio, Randall era un estudiante reservado, compañero de cuarto y amigo de Mike Wazowski. Pero cuando se unió a los monstruos geniales de Roar Omega Roar, empezó a actuar como ellos. Le faltaba confianza y comenzó a derribar a los demás en un intento de sentirse aceptado. Pero cuando su camuflaje fracasa por culpa de James Sullivan en las Susto Olimpiadas, sus supuestos amigos rápidamente lo hacen a un lado. En ese momento, Randall jura que nunca más se dejará opacar por Sully. En realidad, es bastante trágico. Número 6. Gabby Gabby. Gabby Gabby era una muñeca de una tienda de antigüedades que quería la caja de voz de Woody porque la suya no funcionaba. Aunque su plan para conseguir una que funcionara era espeluznante y cruel, es fácil simpatizar con ella. Tenía un defecto de fábrica y anhelaba experimentar el amor y los juegos como Woody lo hacía. Sentía que su defecto se lo impedía, así que estaba desesperada por arreglarlo. Pero incluso después de hacerlo, Harmony la rechazó. A estas alturas ya no la veíamos como una gran villana. De hecho, todo el mundo se emocionó cuando encontró una niña con la que pudo quedarse al final. Número 5. Charles F. Muntz. Charles F. Muntz era un respetado explorador que tenía el mundo al alcance de su mano. Pero cuando la gente dudó de su descubrimiento del esqueleto de un ave rara, lo consideraron un fraude. Así que se comprometió a encontrar a la especie con vida y desapareció del mapa durante años. Aunque al principio engañó a Carl y Russell, pronto se dieron cuenta de que estaba consumido por esta búsqueda, lo que lo había vuelto malvado. Aquí vienen estos bandidos y piensan que el perro es para tomar. Pero pronto se encuentran que esta montaña es un lugar muy peligroso. Haría cualquier cosa, incluso herirlos, para capturar a Kevin y obtener el reconocimiento que sentía que siempre había merecido. Así de desesperado estaba. En definitiva, Muntz se perdió la oportunidad de construir una vida por estar aferrado al pasado. Número 4. El oloroso Pete. Pete quería desesperadamente ser parte de una exposición en el Museo de Juguetes de Konishi. Pero eso solo era posible si Woody también iba. El museo solo se interesa en la colección si estás en él, Woody. Sin ti, volvemos a la casa. Así que cuando el vaquero estrella decidió volver a casa con Andy, el oloroso Pete salió de su caja por primera vez en un intento por detenerlo. Era malvado, obviamente, pero había estado atrapado dentro de su caja toda su vida. Nunca había conocido el amor de un niño, así que no es de extrañar que estuviera enfadado y desconfiara de ellos. Él creía que destruirían cualquier juguete y terminarían tirándolos a la basura. Andy está creciendo y no hay nada que puedes hacer sobre ello. Es tu opción, Woody. Puedes volver, o puedes permanecer con nosotros y durar forever. Considerando su historia, no es difícil entender por qué pensó que el museo era su mejor opción. Y la más segura. Número 3. Evelyn Dabber. Raptapantallas. Evelyn Dabber engañó a todo el mundo haciéndose pasar por una aliada. En realidad, ella controlaba al salvapantallas y conspiraba para que los superhéroes quedaran prohibidos para siempre. Pero su razón para hipnotizarlos era desgarradora. Su padre, un gran fanático de los superhéroes, les pidió ayuda una noche y cuando no pudieron salvarlo, murió. Evelyn resentía que hubiera confiado en ellos en lugar de esconderse en el cuarto de seguridad. Por lo tanto, utilizó su destreza con la tecnología para tomar el asunto en sus manos. Al librar al mundo de los supers, esperaba que la gente común se volviera más autosuficiente. Está claro que el trauma que sufrió la dañó, así que la entendemos. Número 2. Buddy Pine, Incrediboy, Síndrome. Al principio, Síndrome era solo un niño inquieto llamado Buddy que quería y admiraba a Mr. Increíble. De hecho, era su mayor fan e incluso se hacía llamar Incrediboy. Pero después de que le dijeran en varias ocasiones que dejara en paz a su ídolo, Buddy tomó un camino oscuro. Aunque los supers fueron ignorados por la sociedad, él no olvidó su rechazo. Y así nació Síndrome. Llevó su habilidad para construir armas al límite y planeó su venganza contra el héroe que lo hizo sentir inútil. En el fondo, Síndrome no era más que un niño que se sentía ignorado, y llegó a extremos retorcidos para ser temido y respetado. Síndrome no era difícil, pero tú eres worth it. I mean, after all, I am your biggest fan. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a Configuraciones y activen las notificaciones. 1. Lotso Cariñoso Cuando conocimos a Lotso, parecía un oso tan abrazable y tierno como cualquiera que hubiéramos visto. Sin embargo, era uno de los villanos más crueles de Pixar. Era despiadado, pero solo porque sufrió un gran dolor y pérdida. Una vez tuvo una maravillosa relación con una niña llamada Daisy, pero las cosas cambiaron cuando los olvidó a él y otros juguetes por accidente. Recorrieron una gran distancia para llegar a casa con ella, en donde descubrieron que ahora jugaba con otro Lotso. Dejó de creer en el vínculo entre los niños y los juguetes después de eso. Y así comenzó su viaje a Sunnyside. Si eso no los hace abrazar a sus juguetes un poco más fuerte, nada lo hará. Chiquen estos otros increíbles videos de mis Moyo Español. Suscríbanse y denle clic a la campanita. En serio, denle clic a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!